La conoció una noche en aquel bar Cayó bajo sus redes, era tan especial Sus ojos hablaban del viento y del mar Su cuerpo era de muñeca de cristal Esa noche en el mar durmió a su lado Y despertó con solo arena entre sus brazos Buscó en la playa y no encontró nada más Que un corazón dibujado en el mar Perdió la cabeza por ella Sentado en la playa la espera Y cada mañana busca su sirena Perdió la cabeza por ella Sentado en la playa la espera Y cada mañana busca su sirena Como cada tarde mira al mar Buscando entre las olas un mensaje de ella Mira al horizonte y solo ve Las velas de un barco Que se pierde en él Que se pierde en él No quiere pensar que esté tan lejos Que no sienta sus caricias Ni sus besos No quiero pensar que esté tan lejos Que no alcance a mirar La luz de sus ojos Perdió la cabeza por ella Sentado en la playa la espera Y cada mañana busca su sirena Perdió la cabeza por ella Sentado en la playa la espera Y cada mañana busca su sirena Perdió la cabeza por ella Sentado en la playa la espera Y cada mañana busca su sirena Perdió la cabeza por ella Perdió la cabeza por ella Perdió la cabeza por ella Sentado en la playa la espera Y cada mañana busca su sirena Perdió la cabeza por ella No quiero pensar que su sirena Gracias por ver el video